Buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo, aquí estamos, hoy quiero haceros un vídeo muy interesante porque hay muchas personas que me lo están preguntando una y otra vez la pregunta que me hacen es, ¿cómo tengo que tomar el ganoderma o la espirulina si tengo una persona que tiene un problema autoinmune? bien, os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final porque voy a poner varias claves importantes y además las cantidades que hay que tomar muy importante, primero vamos a mirar, por ejemplo, es un caso que me ha venido hoy de un colaborador que tenemos en Londres, dice así tengo una persona que tiene esclerodermia sistemática, artritis, amiloidosis macular y reúmba en fin, son varias enfermedades consideradas como autoinmunes, aunque hay muchas más aquí tenéis una lista de las diferentes enfermedades consideradas autoinmunes ahora bien, hay diferentes teorías, que no voy a entrar en ellas porque al final sería muy complicado pero sobre todo vamos a ver realmente si el ganoderma es muy bueno o no porque hay veces que se habla del ganoderma que tiene propiedades, estimula el sistema inmunológico eso no es cierto, estimula si hay que estimular y por qué os lo digo, ahora vais a ver la clave, fijaros me baso la información de un portal de temas y conocimientos de salud basado en la evidencia, avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que es una delegación de la Organización Mundial de la Salud en América Latina en la cual toda la información que se redacta aquí es basada en evidencia y en estudios es decir, no son ideas que se le ha ocurrido a cualquiera bien, aquí habla que el ganoderma lucidum tiene una de las funciones más importantes tiene, aquí dice entre las propiedades demostradas y propiedades demostradas es decir, está demostrado en los estudios experimentales destacan las anticancerojas e inmunomoduladoras esta es la palabra clave inmunomoduladoras ¿qué quiere decir esto? quiere decir esto que el ganoderma nosotros trabajamos con una marca de ganoderma esto es un ganoderma fruto y ganoderma raíz el fruto es esto el hongo reishi o ganoderma o linci inmunomodulador quiere decir que si una persona tiene un sistema inmunológico hiperactivo que funciona en exceso que hace que su cuerpo ataque sus propias células lo disminuye de potencia lo regula lo minoriza lo disminuye lo mejora a su estado óptimo y si tiene un sistema inmunológico una persona deprimido que no funciona correctamente por defecto porque funciona por menos lo que tiene que funcionar lo aumenta es un modulador si hay que subir, sube si hay que bajar, baja no es un estimulante del sistema inmunológico esto es muy importante entenderlo la dosis la pregunta del millón ¿cuánto tiene que tomar? no existe una dosis estándar idéntica para todo el mundo porque cada cuerpo es diferente y porque la alimentación de cada persona es diferente según algunas teorías que yo comparto bastante por todo lo que he estudiado y he leído ciertos alimentos pueden provocar problemas de salud de ese estilo autoinmunes provocados por un tipo de alimentación pero no todo el mundo se alimenta correctamente no todo el mundo tiene el mismo tipo de estrés o el mismo tipo de estrés afecta de diferente manera a cada persona por eso el Ganoderma siempre hay que tomarlo de menos a más no es como otros productos que se pueden tomar más cantidad y no pasa nada tampoco pasa nada con el Ganoderma pero o no le hace efecto o le hace demasiado efecto os voy a marcar las pautas las pautas como las tienen que tomar primera semana una cápsula de Ganoderma que es el micelio que es la raíz que sale por aquí y una cápsula de fruto completo de Reishi o Ganoderma o Linzi que es lo mismo es de una y una de cada a la mañana en ayunas con agua no hace falta que se mezcle con vitamina C como dicen algunos no es cierto no lo necesita ahora bien segunda semana dos de aquí y dos de aquí pero muy importante si esa persona no nota nada se puede aumentar a tres de cada a la siguiente semana tercera semana pero si esa persona nota que se encuentra mejor mantener la dosis porque hay personas que con muy poca cantidad tienen muchos resultados o hay personas que necesitan más cantidad para tener buenos resultados o hay personas que resulta que se sienten peor es porque su cuerpo ha empezado a desintoxicar tenemos que recordar que el Ganoderma tiene muchas funciones dentro del organismo alcaliniza desintoxica regula oxigena pero eso no es empiezo a tomar Ganoderma y ¡zas! como por arte de magia ya estoy bien no es un proceso lento es como el proceso de esas enfermedades no de repente uno de la noche a la mañana tiene esa enfermedad sino que ha habido años de incubación por diferentes factores que han provocado esa enfermedad por eso es tan importante que cada persona tenga que observarse a sí mismo y que sea asesorado por una persona que haya hecho alguna formación yo la he hecho y yo ayudo a las personas que trabajan con nosotros a nuestros colaboradores para que sepan cómo utilizar el producto correctamente y es ese propio individuo el que tiene que ir tanteando si de repente se encuentra peor bajar la cantidad no dejar de tomar porque estás impidiendo el proceso de curación el proceso de mejorar la salud porque recordemos que esto no cura esto no hace nada más que hace que el cuerpo empiece a funcionar de una forma correcta ¿si? es el propio cuerpo el que se autocura pero tienes que darle obviamente los superalimentos que hacen que funcione en el cuerpo ahora bien es conveniente combinarlo con la espirulina pero también es muy importante entender que no todos los ganodermas del mercado tienen la calidad que deberían de tener y mucho menos la espirulina son productos muy delicados también es muy importante que sepan super importante no solamente el ganoderma y la espirulina hacer un estudio personalizado de esa persona que alimentación tiene que alimentos consume porque hay ciertos alimentos que le han provocado esa enfermedad y os digo una cosa en una semana una persona puede empezar a notar cambios si complementa esos cambios en la alimentación por ejemplo voy a ser breve importante en cualquier enfermedad autoinmune perdón eliminar gluten leche de vaca arroz todo tipo de cereales maíz azúcar obviamente coca cola no hace falta que os lo diga es decir ¿qué puede comer? pues cuando a alguien le dices no puedes comer arroz no puedes comer maíz no puedes comer tortillas de maíz no puedes comer leche no puedes ¿qué como? parece que solo pueden comer eso pues no puede comer lentejas garbanzos alubias todo tipo de verduras tanto cocinadas como crudas carnes y pescados no en exceso y huevos y quizás yogur natural sin edulcorante y sin sabores porque está fermentado no tiene nada que ver con los que no son fermentados nada de alimentos procesados nada de alimentos que venga en bolsas de plástico y simplemente deciros que la falta de conocimiento es lo que hace que uno esté enfermo la falta de conocimiento es lo que hace que uno no tome las decisiones correctas llénate de conocimiento busca soluciones nosotros te ayudamos si te ha gustado el vídeo dale ok si no te ha gustado dile que no te ha gustado obviamente y suscríbete a mi canal y recomienda este vídeo muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas noches gracias 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 gracias